Dice, si hay X, una variable aleatoria continua, con media y varianza, o sea, por eso se distingue. Cuando una empresa vende bombillos, ya uno sabe que los bombillos tienen una vida útil de mil horas, por ejemplo. Y una varianza de, no sé, de 400 horas. Varianza. Ya ellos saben porque han hecho estudios y eso lo tienen. Cuando se compra un radio, ya uno sabe cuánta será la vida útil, es decir, el promedio, el promedio es la vida útil de un radio, eso ya se tiene. A eso se referencia acá. Media, media y la varianza se conoce, la variación estándar. Son conocidas, pero para la población, que es diferente a la población a la muestra. ¿De acuerdo? Bueno. La distribución normal tiene como función de densidad de probabilidad, toda esta cosa aquí es rarísima, rarísima. Esa es la función densidad, llamada densidad de probabilidad. Pero le digo, toca colocarlo pues porque ustedes deben saber que eso viene de una función. Y la gráfica de esa función es esta que yo tengo acá, esa es la gráfica. Y el área de esta gráfica me da la probabilidad de un evento. Entonces, como es un área, el área la relacionamos con una integral. La probabilidad de que suceda un evento entre los parámetros A y B, está dado como la integral de A hasta B, de E a la menos X menos mu, que es la media, sobre 2 de variación estándar al cuadrado, todo esto al cuadrado. Sobre la raíz de 2 pi por la variación estándar por DX, rarísimo, terrible, pero tranquilo que eso está, para eso es el Excel o para eso son las tablas. Ya con el uso del Excel, pues esta tabla no se utiliza porque las tablas también son unas arteras, manejar esas tablas. Entonces, para eso acá, aquí les voy a mostrar el paso a paso de cómo se calculan estas áreas en Excel. ¿De acuerdo? Bueno, que corresponde al área. Entonces, aquí, aquí, este, entonces, dice, una prueba, una prueba en un grupo de ingeniería, se realiza un estudio y se encuentra que tiene un promedio de 40 y una variación estándar de 5. ¿Cuál es la probabilidad de obtener resultados entre 40 y 45? Entonces, para eso, pues, hacemos la integral. Entre 40 y 45. Hacemos la integral y como me dan, como me dan el promedio 40 y la división estándar 5 al cuadrado. Reemplazamos y hacemos esta integral y eso me dan, como me dan la, esta integral no tiene solución por métodos normales. Entonces, esas interales se les suben utilizando un programa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esta integral, esta integral, la sola integral da 4.27. Eso va dividido por 5 sub raíz 2 pi da 0.34, o sea, el 34.13%. ¿Ya? Oigo, tranquilo que ya vamos a mirar eso de la tabla. Eso es, usando la integral, pero eso es algo astronómico. Es para mirar de dónde salen las cosas. Entonces, para eso están las tablas. Dice, tablas de distribución normales. Pero, pero tranquilo que uno utiliza las tablas, uno debe saberlas utilizar y de pronto alguien las muestra y ustedes las deben saber manejar como ingenieros. Pero, 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 nuevamente, más adelantico, lo hacemos en el chat que me hace lo mismo que me hace la tabla. Y el chat no tiene que hacer nada, sino saberlo manejar. Listo. El valor de la tabla para Z es el área bajo la curva de la, de la normal estándar a la izquierda, porque hay normal estándar a la derecha. Yo siempre me casé con la izquierda, con el de la izquierda, con esta. Entonces, esta es una tabla. Aquí está el valor de Z, mire. Z, ya vamos a hablar de Z, y este es el segundo decimal. Este es el valor, este es el, un valor entero y un valor decimal. Y aquí está el segundo decimal. Por ejemplo, menos 2.53, menos 2.53. Acá está, este es el valor. Entonces, estas son las tablas de la, para la distribución normal. Entonces, repito. Aquí viene, en la columna izquierda, ese es un valor de Z, y es un entero y un decimal. Y la, y esta línea, esta, esta fila horizontal que yo tengo acá, me da el segundo decimal. Y estos numeritos que están en el cuerpo de la tabla son las probabilidades. O sea, son las, estas integrales que tengo acá, están resueltas en esta tabla. Listo. Como esta integral no es fácil de realizar, se ha construido una tabla a partir de, a partir de estandarizaciones. A partir de estandarizaciones. Entonces, hay que estandarizar, entonces, de la variable X a la variable Z. Hay que cambiar de variable X a la variable Z. ¿Cómo se cambia? Pues yo paso de la variable X a la variable Z, así, de esta forma. Z es igual a X menos la, menos el promedio sobre la variable Z, es un estándar. Para este caso, yo calculo, yo calculo, yo voy a calcular aquí. Aquí, aquí, X 40 y X 45. Entonces, calculo para X 40. X vale 40 y el promedio vale 40 sobre 5, da 0. Entonces, ahí voy y miro la tabla cuando X para Z igual a 0. Z igual a, Z me dio 0, miren. Entonces, para 0, da 0,5, ¿ya sigue? 0, 0, 0, 0, 0. 0.5. Ese es el valor. Listo. Ahora, para 45. Para 45. Entonces, X vale 45, el promedio vale 40, y la presión está en la 1. 1, 0, 0. Vengo acá y busco 1, miren. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1 cerradito. 0.8413. 0.8413. 0.8413. Se ubica en la tabla. Como yo quiero la probabilidad entre 40 y 45, si yo lo quiero entre, al valor de, al más grande, el resto es más pequeño. Las probabilidades no pueden ser negativas, recuerden. Entonces, 0.8413 menos 0.5 da 0.3413. O sea, el 34.13%. ¿Qué es lo mismo que me da si yo hago la integral? Si yo hago la integral, da eso. Si yo utilizo la tabla, pues me da lo mismo. Lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a calcular la probabilidad entre 40 y 45. Pues ahora, vamos a usar Z para el cálculo de Z. Damos clic. Entonces, dice, demos clic en el FDX. Acá. Y tengo acá. Dice, haga clic en el FDX. Y aparece este cuadrito de diálogo. Aquí, sí. Aquí, un paso a paso. Dice, clic en el FDX acá. Y en la tabla buscamos que diga estadística. Estadística. Y le damos a aceptar. El FDX. Que diga estadística. Y le damos a aceptar. Ah, perdón. Que diga estadística ya. Pero no vamos a aceptar todavía. Que diga estadística. Buscamos la distribución normal estandarizada. Buscamos que diga distribución normal estandarizada. Aquí. Distribución normal estandarizada. Aquí. Entonces, vamos acá. Y buscamos que diga distribución normal estandarizada. Acá, vean. Devuelve la distribución. Bueno, entonces, ahí está. Le voy a aceptar. Ahí estamos ya. Ahí que vamos a calcular Z. Ahí está el paso a paso de cómo hacemos eso. Distribución normal estandarizada. Aquí, bueno. Y le damos a aceptar. Entonces, aquí, aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí le colocamos Z1. Y acumulada. Le colocamos en acumulada 1. Y le damos a aceptar. Miren. 0.84.3. Me lo desboto por acá. 0.84.3. Ahí está. Entonces, así calculamos el valor de Z. Sin necesidad de usar tablas. Directamente con el uso de Excel. Entonces, o hacemos uso de la integral. Pero usando un programa. O vayamos Z utilizando la tabla de probabilidad acumulada. O utilizamos Excel. ¿Qué es lo importante? Ahora, miren este ejemplo que voy a leer acá. Hay mucha atención porque yo considero que el ejemplo es de mucha importancia. Ustedes saben, dice. La empresa. La empresa de Gaseosa es la mejor. Empaca en botellas de capacidad promedio de 350 centímetros cúbicos. Esa es más o menos la capacidad de una botella. La que venden. Con una desviación estándar de 10. Entonces, este es el promedio y esta es la desviación estándar. Esa es la... Como todas las botellas... Como las botellas no... No todas... Es decir. Las botellas no vienen empacadas exactamente con 350 centímetros cúbicos. O viene un poquito más o viene un poquito menos. O un poquito más bajita o un poquito más alta. A veces vienen bien llenas. ¿Sí o no? Dice. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar botellas... Entre 354 centímetros cúbicos y 360 centímetros cúbicos? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar botellas entre esos dos valores? Más arriba del promedio. ¿Ves? Estandarizamos. Z sub 1 es... 354 menos el promedio sobre la desviación estándar. Eso da 4 sobre 10, da 0 a 4. Le vengo al cel. Les digo. F de X. Estadística. Distribución normal estandarizada. Normal estandarizada. ¿Y cuánto me dio acá? Aquí me dio el Z, me dio 0.4. 0,4. Acá 1. 0,4. 0,4. Acá 1. Siempre acumulado es 1. Entonces, ya me da el valor de Z. 0,65. O si no, yo vengo de la tabla. ¿Cuánto nos dio? Z, 0,4. Entonces, voy y busco aquí en la tabla. 0,4. Si uno quiere utilizar la tabla. 0,4. 0,4. Mire, 0,4, 0. 0,4, 0. Aquí está. 65,54. Punto 65,54. Ahí está, vea. Y Excel da más decimales. 10 decimales, 5 decimales, 4, 3. Excel puede, los decimales que uno quiera colocar, los coloca. Y ahora calculamos el Z para 360. Estandarizamos 360. 360 menos 350 sobre Z da 1. Y eso va a ser 84,3. Entonces, volvemos acá. Y le decimos. Fx. Estadística. Distribución normal. Estandarizada. Porque está estandarizada. Aceptar. Coloco 1. Y acumulada 1. 0,84, 13, 44. Ahí está. Como es entre, entre estos dos valores. A 0,84 le resta 0,65 y a 0,18, 59. El 18.59% de probabilidad de que hayan botellas que estén entre 354 y 360 centímetros cúbicos. ¿Ya? Listo. Dice, si hay 1,000 botellas, si hay 1,000 botellas, dice, si hay 1,000 botellas, cuántas botellas tienen esa medida entre esos datos, entre esos valores. Entonces, yo multiplico 1,000 botellas. Entonces, yo multiplico 1,000 botellas por 0,18, 54. O sea, hay 186 botellas. O sea, hay 186 botellas que tienen líquidos entre 354 y 360 centímetros cúbicos. Y no hay que contarla, todo es desde la probabilidad. Y así se hace un informe. Dice, ¿cuántas botellas tienen exactamente 354 centímetros cúbicos? Exactamente ese valor. Y como les digo, yo no voy a tomar mis botellas y las voy a medir. No, eso no se hace. Para eso está la probabilidad. Para eso están estas cosas. Eso lo calcula. Entonces, a ver. Entonces, yo calculo un Z entre 353.5 y entre 354.5. ¿Sí ven? Cinco décimas antes, cinco décimas después. ¿Ya? Entonces, 353.5, eso me da menos 350, eso me da 0.35. Ahora, ahora, a ver. FDX, distribución normal. Estandarizada. Ahora, pero si no la quiero estandarizar, yo también puedo hacerla sin estandarización. Aquí está, aquí está sin estandarización. X, X son 353.5. La media, la media es 350, ¿sí ven? Yo lo puedo hacer de ahora, sí. La división estándar, la división estándar, vimos que era 10. Y acumulada, 1. Es decir, yo no necesito estandarizar, el Excel me hace sin estandarizar también. O lo tomo estandarizado. 0.6368. 0.6361. Y hago el cálculo para 354.5. Aquí estandarizo y voy y lo coloco allá. Si quiero estandarizado, porque si no, pues lo hago sin estandarizar. Y eso lo hace Excel. F de X. Distribución. O lo hago estandarizado o lo hago sin estandarizar. Vamos a hacerlo sin estandarizar. Entonces, 354,5, media 350, estándar 10, debiación estándar 10, acumulada 1. 0.6736. Aquí está. Y el resto, el más grande, el más pequeño. Y me da 0.036. O sea, el 3.68% tienen exactamente esa medida. Si yo eso lo multiplico por 1.000, eso me da 37 botellas tienen exactamente esa misma medida. Sin contarlas. Sin contarlas. A partir del estudio de las probabilidades. Y así es como se sacan los informes en una empresa de producción. No solamente con esto. Ustedes pueden tener tornillos, pueden tener zapatos, pueden tener cualitación de tela. Y usted no necesita estar contando. Sí hay que contar por allá el promedio y cosas de ese estilo. Pero mire, eso se hace directamente. Bueno. Listo. ¿Cuántas botellas se les regla el contenido? Si cada botella tiene una capacidad máxima de 365 centímetros cúbicos. ¿Ya? Mariana. Mariana. Y como le digo, sin contar. Y para eso son esos estudios. Entonces, como son tres, la capacidad máxima es 365. O sea, aquí 300, es decir, cuánto, cuánto tienen probabilidad de aquí para allá. Como que dice la, eso se llama la cola superior. Que tenga la cola superior. Esos son los que se van a regar. Entonces, a ver. Calculo Z para 365. Entonces, 361, eso da 0.93319. Pues voy, vengo acá y lo hago. FDX. FDX. Entonces, pues, hacemos lo mismo. Sí, profe Lorena. Deme la información positiva. Ahorita estoy en clase de probabilidad y estadística con San José. Entonces, por favor. Entonces, para terminar acá y continuar con la tutoría. Gracias. Bueno, listo. Entonces, distribución. Como la quieras hacer. Estandarizado o sin estandarizar. Sí. X. 365. Promedio, 350. Distribución estándar, 10. Acumulado, 1. Aceptado. 0.9331. El 93.300 es tan completo. A ver. Entonces, yo resto eso de 100 porque es con 1. Porque yo quiero la parte derecha. ¿Cuántos de ahí para arriba? De 93 para arriba es que se van a regar. El 90. Este es el tope para 365. Pero los que se riegan es porque es porque tienen más contenido. O sea, el de ahí para arriba. O sea, 100 menos 93 da 6.63, 81 se riegan. De las 1.000 botellas, 3.000 por esa probabilidad sea 0.063. Entonces, da 66, 3.19. O sea, 67 botellas. 67 botellas se riegan. De las 1.067 se riegan. ¿Ya? Y uno puede, uno puede mirar muchos problemitas de estos. No sé para qué tenía. Ya se ve. A ver. Libro de probabilidad. Yo tengo un libro. ¿Le puedo mirar más? ¿Le pongo otro problemita? ¿Sí? ¿Le pongo otro problemita? 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 Bueno, aquí está. Por ejemplo, mire, este que está acá. Bueno, digamos, es como otro estudio. Es el promedio de los pesos de los estudiantes de un colegio o de una institución o de una ciudad o de, no sé. Listo. Entonces, mire, sin contar, es que esto lo ven, usted no necesita ir a la población o al colegio y contar, no. Dice que el promedio son de 50 kilogramos y la aviación típica es de 25. La aviación típica es la misma aviación estándar. O sea, hay muchachos que están muy por encima de 25 kilogramos o muy por debajo del peso. O sea, muy flaquitos, otros están muy gordos y otros tienen 50 kilogramos. Supongo que los pesos se distinguen normalmente. Allá, ¿cuántos estudiantes pesan? Si hay, en el colegio hay 200. ¿Cuántos estudiantes hay entre 45 y 52 kilogramos? Sin ir y pesarlos, sino con esa información. Entonces, pues, aquí pues no hay problema. Simplemente uno, uno con esta información, entonces sería, entonces sería, la probabilidad para 45. Yo ven, la probabilidad para 45, la probabilidad para 45 kilogramos. Uno viene acá, distribución Z, para 45. Acá está. Entonces, sería el F de X, distribución normal, normal, sí, normalita, normalita. De aquí es de 45, promedio son 50, la división estándar 25, y la acumulada 1. Digo, 0.42. 0.42. 0.7. 0.42. 0.7. Listo. Ahora para 52, la probabilidad para 52. Eso nos da, la colocamos aquí arriba. La probabilidad para 50, F de X, distribución normal. Aceptar, entonces, 52, media de 50, depresión estándar de 25, acumulada 1. 0.53.18. 0.53.18. 0.53. Como es entre, entre yo resto, a 0.53.18, el resto, 0.4207. 0.4207. Y eso nos da, acá ya hago la operación, en esta calculadora. O sea, aquí hago la resta, entonces digo, igual, al de arriba, le resto el de abajo. 0.11.11. ¿Ya has visto? 0.11.11. Bueno. 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 0.11.11. O sea. De 200, entonces. Número de estudiantes. Número de estudiantes es igual a 200. Por. 0.11.11. Y eso me daría. 22. 23 estudiantes aproximadamente. Ya 22, 22. Pero como no puede tomar 22 estudiantes y medio, tienen que ser números enteros. 23 estudiantes. Listo. 23 estudiantes tienen ese peso. Y se hace así con certeza. ¿Ya? ¿Cuántos tienen más de 55? Es probabilidad para 55. Por acá para 55. Entonces, a ver, vamos acá y hacemos lo mismo. Acá para 55. F de X. Distribución normal. La sinestandarizada. Aquí es como más chévere. Entonces, coloco acá 55. Acá 50. Acá estándar 25. Y acá acumulada 1. 1. Y como es más. Como es más. Bueno, ¿eso cuánto dio? Eso nos dio. 0.5792. 0.5792. Como son más. Como son más de. Entonces, a 1 le resto. 0. 0.5792. Yo restamos. Aquí. Aquí hacemos la resta. Tenemos acá, digo, un 1 aquí arriba. Aquí digo, igual. A 1. El resto de este valor. Y entonces me da 0.42 algo. Entonces, ¿para dónde pegamos allá? Y entonces se hace en el chévere. Igual. El número de estudiantes. El número. De estudiantes. Con esa condición. Es. 200 por. 0.420. 0.74. Vengo aquí a la operación. Y eso nos da. ¿Qué digo? Igual. Igual. 200. O. 84.14. Pero tiene que ser el número entero. Y siempre lo aproximamos al entero superior. 85 estudiantes. Es 85 estudiantes. Entonces uno dice. Hay 85 estudiantes que tienen sobrepeso. Y uno dice. Si uno tiene que sacar esa información. Desde la probabilidad. ¿Qué? 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 Bueno. ¿Qué? Menos de 50. Menos de 50 kilogramos. ¿Qué es la probabilidad para 50? Hoy cálculo la probabilidad para 50. Eso va a 0.5. O sea, el 50%. De los 200 estudiantes. De los 200 estudiantes. Hay 200 por 0.5. Y eso da 100 estudiantes. 100 estudiantes tienen pesos menores de 50 kilogramos. De 55 kilogramos. Decide que ya todo se volvió la misma forma. Entonces yo tengo que. A ver. Entonces yo tengo que calcular. Probabilidad para 54.5. Te vengo acá y calculo esa probabilidad. F de X. Distinución. Normal. De 54.5. La media es 50. La inversión estándar 25. La acumulada vale 1. ¿Verdad esto? 0.57. 14. 0.57. 14. 14. Ahora para 50. La probabilidad. Para 55.5. Aquí lo hago. Aquí lo hago, aquí arribita. Arrestar ahora. Flujo normal. 55.5. 55.5. 50. 25. 1. A 58.70. Entonces. La resta de los dos. 0.58. 70. Probabilidad para 55. Exactamente 55. Pues sería igual a. 0.58. 0.58. 70. Menos 0.57. 14. Y eso nos da. Aquí te digo igual. Al día arriba. Y el resto del día abajo. 0.0.0.0.0156. De los 200 estudiantes. ¿Qué haría? 200. O. 0.0.0.0156. Y eso me da. Se va aquí. Igual. 200 que multiplican a. Este valor. 3.12. O sea. 4 estudiantes. 4. Estudiantes. Hay 4 estudiantes. Y yo no. No lo puedo apesar a todos. Con el informe. De las probabilidades. Perdón. Profe. ¿Quiere que va? ¿No serían 3 estudiantes. Por la aproximación. Es que está. O es que. Vi que aproxima. De. Por encima. 16. Lo subió a 4. Si es bueno. O. Sí. Porque es que. Es que. Es que como no. Aquí no he tomado la aproximación. Que si es menor de 5. Lo aproximó al menor. No. Es. Hay 3. Y piquito. Así sea una décima. Hay que aproximarlo. Al. 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 Alcanzan a ver más de 3. La problema es que hay más de 3. O sea. 4. Tú no lo aproximas al entero su pelo. Cierto. Acá. Pero acá. Acá. En estos casos. Entendido. ¿Listo? Bueno. Y miren. Ustedes pueden hacer informes en alguna empresa. Así. Y. Y. Para eso. Para eso se estudia esto. Bueno. Hay unas distribuciones. Que ustedes de pronto. Como ingeniero. Lo van a encontrar en teorías del juego. En. No sé. En muchos tipos de pruebas. Más adelante. En otras asignaturas. Van a hablar de la distribución que estudien. La distribución normal sirve para lo que estamos haciendo. Aquí tengo la distribución que se llama T. Estudien. Así. La distribución de probabilidad tiene como función densidad de probabilidad. Toda esta vaina. Miren. Terrible. Donde este símbolo es una cosa que se llama la función gamma. La probabilidad corresponde a esto. A esa integral. De eso. Por la complejidad de la ecuación que se presenta. Se ha establecido una tabla donde se da solución a la integral. La tabla para la probabilidad llamada tabla de T. Estudien. Así es esa gráfica. Y esa es la tabla. Aquí arriba. Aquí están las probabilidades. Aquí arriba. Aquí arriba. Este 0.55 es la probabilidad. Este 0.60 es la probabilidad. Este 0.70 es la probabilidad. Pero es que aquí hay muchos saltos. Y esta es una cosa llamada los grados de libertad. Los grados de libertad son el total de cosas menos 1. Si hay 200 estudiantes, los grados de libertad serían 199. ¿Listo? La distribución T. Estudien se aplica más que todo para cuando hay estudios de muestras pequeñas. ¿Ya? De muestras pequeñas. En la fila horizontal superior se da el valor de la probabilidad. Por ejemplo, T 0.55 corresponde a la probabilidad de 0.55. Y el T para 0.55 y 9 grados de libertad. 9 grados de libertad. 0.55 y 9 grados de libertad. Mire, este es el valor de T. Así como el valor de Z. ¿Ya? Este es el valor de T. Uy, hay que calcular el valor de T para hacer el siguiente estudio. Ustedes ya saben cómo lo calculan. Ya saben cómo lo calculan. Pero bueno, como aquí hay saltos muy grandes, pues se tiene la parte en Excel. Si tengo la probabilidad y los grados de libertad, repito. Si son 200 personas para el cual se va a hacer el estudio, los grados de libertad son 199. Si los números de personas que hay para hacer el estudio son 10 personas, entonces los grados de libertad son 9. El número menos 1. podemos encontrar el valor de T para hacer el valor de T para hacer el estudio, los grados de libertad son 9. Podemos encontrar el valor de T usando la tabla. Entonces damos FDX, estadística distribución TN y aceptar bueno, listo usted va a cambiar distribución TN acá y entonces me dice por ejemplo 0.55 grados de libertad 9 acumulada 1 este es con la derecha pero como yo tengo con la izquierda entonces aquí digo 1 menos que fue el valor que 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 encontramos acá 0.12 0.12 que se llaman ahí hay cola derecha lo que pasa es que cuando uno hace cuando uno estudia ciertas cosas hay una cosa llamada fuera de hipótesis entonces hay que mirar que hay una cola izquierda que hay una cola derecha y entonces pues aquí ya aparece de cola izquierda de cola derecha ¿cierto? es eso pero entonces la así se encuentra así se encuentra las la 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 para 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 eso pues vamos a hacer esta vamos a hacer vamos a hacer esto vamos a hacer Gracias. 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 Claro. Es que aquí estoy, aquí estoy dando la probabilidad, la probabilidad de 0.7. Grado de libertad 9. Y entonces me voy a aceptar. Aquí yo, entonces yo digo, mira, no sé, no sé, digo. La probabilidad para... Entonces, inversa T. Inversa T Dice, devuelve el inverso al cual izquierda la distribución T de student Entonces, a ver, digo aceitar Entonces uno aquí introduce la probabilidad La probabilidad sea el 80%, o sea 0,8 Y la otra libertad sea 5 Ahí nos da el 7 Ahí nos da el valor de T ¿Ya? Valor de T Y no sale, listo 0.54 en el valor que es Hay una distribución también que es bien importante Que se llama distribución chi cuadrado Se representa de esta forma, miren Así, así lo ven en los textos de probabilidad Así se define N son los grados de libertad Bueno, listo Entonces, a ver Uno puede calcular esa probabilidad Dice, la probabilidad es el área bajo la curva Bueno, y eso es un interés Para esto se tiene tablas O podemos hacer uso de Excel Pero estas son las tablas de chi cuadrado Aquí viene la probabilidad Aquí Y aquí en los grados de libertad Y el cuerpo, la tabla Es el número Es un número Llamado el número chi cuadrado Haciendo uso de Excel Podemos calcular los valores de la tabla O sea, el valor de chi cuadrado Entonces ahí dice Nuevamente Aquí te voy a colocar todo Inverso chi cuadrado Miren, inverso chi cuadrado Igual que en la anterior Inverso t Pues yo quiero calcular el valor De eso es Es inverso Vamos ahora Right Sincret свbe Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Nosaste Entonces, no sé, una probabilidad de 0.57 y 9 grados de libertad, o 10 grados de libertad, aceptar, y entonces da 10.12, ese es el valor del chi cuadrado para esa probabilidad y para esos grados de libertad. Y así se, pues, lo que pasa es que ya las tablas están desactualizadas, no, no, están saliendo de uso, todo ya se refiere y se hace en Excel, como lo estamos haciendo acá. Bueno, entonces, estas probabilidades cuando uno hace estudios de varianza poblacional, y porque hay estudios, para hacer este estudio, utilizamos nuestro chi cuadrado, y creo que debo calcular el valor del chi cuadrado. O sea, que es lo que uno hace, y lo que uno hace, y muchos se quedan en la tabla, pero es menos utilizar el Excel, eso no tiene ningún problema. Lo contrario es que si yo tengo, ahora, si me dan el chi cuadrado, y los grados de libertad, y quiero calcular la probabilidad, o sea, yo quiero calcular estos valorcitos de aquí arriba. Por ejemplo, 7 grados de libertad, y 7,8, 7,8 es el chi cuadrado, y 7,8, entonces va acá, y aquí digo, f de x, chi cuadrado, distribución, chi cuadrado, distribución, chi cuadrado, ahí está, devuelve la probabilidad, con la izquierda, de aquí, de aquí, entonces es 7,7,8, grados de libertad, 9, 7,7, grados de libertad, 9, y acumulado 1, ah, pero en 7, y acumulado 1, está 0,64, esa es la, o puedo calcular la probabilidad, teniendo el chi cuadrado de libertad, o puedo calcular el chi cuadrado teniendo la probabilidad, ahí está, una es con la diversa, y la otra es con la institución chi común y corriente, bueno, listo, estas son las distribuciones más importantes y que más se utilizan, esa, y aquí pues está, ustedes encuentran en el paso a paso de cómo calcular cada cosita, acá, ahora, el chi cuadrado lo hacemos de la siguiente forma, para un valor tal, el valor de la probabilidad es, aquí se hace, lo mismo pasa con la distribución t, y la, pero la que más se utiliza, estas distribuciones se utilizan para hacer pruebas, y entonces ya, hay, 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 por ejemplo, cuando se hace teoría de la decisión, no sé, creo que, esa materia, no sé si la van a ver, o los ingenieros industriales, pero en teoría de la decisión se utilizan muchas pruebas, y entonces allá dice, vamos a, vamos a calcular el chi cuadrado, ya ustedes saben cómo hacerlo, que vamos a comparar dos poblaciones, o, o vamos a comparar la efectividad de una vacuna con relación a otra, entonces, ahí, ahí utilizan estas cosas, ¿sí? y hay una forma, y hay, hay todo un proceso, para llegar a un, a una, a una, a una prueba, pero hay, primero que todo hay que saber cómo se calcula el t, cómo se calcula el chi cuadrado, cómo se calcula el z, ¿ya? en la distribución normal, bueno, entonces, ese es el tema, que estaba aquí, bueno, según, según, según me, me comentaron, las clases normales van hasta hoy, ¿cierto? entonces, a ver, la próxima semana, ya esta semana, coloco el examen final, y la próxima semana, yo tengo ya, voy a tener, voy a tener, las notas, digamos, del 70%, y los que ya presentado en el examen final, yo las voy a bajar esta semana, para tener lista, por si de pronto alguien, alguien tiene alguna duda, alguna cosa, para, pues, para, para, y que se les puede colaborar, entonces, como les digo, el domingo, ya debe estar subida, la prueba final, la prueba final, ¿qué es? pues, de pronto, voy a hacer un ejercicio, de distribución normal, así como distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, y un ejercicio, pues, distribución binomial, entonces, se dice, si en un estudio, tal, 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 de 100 personas, se tiene, o se produce, se producen bombillos, que tienen una, una vida media, de 5 mil horas, con una aviación, de tanto, entonces, decir, ¿cuántos bombillos, tienen una duración, entre, entre 4 mil, y 5 mil horas? Para una muestra, de 2 mil, 2 mil bombillos, ¿ya? Entonces, va a ser algo así, porque considero, que es fundamental, es importante, y, y, pregúnticas muy fáciles, como las que hemos colocado, pero lo importante, es el tema, que tenemos acá, ¿cuántos bombillos, que tenemos acá? Ah, el último taller, es que me hicieron montar, por aquí lo tengo, sí, eso es como la clase pasada, a ver, ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo coloqué? Últimos talleres, creo, ¿dónde lo hay? ¿dónde? Sí, dígame, es que la verdad, yo he estado intentando resolverlo, pero, está un poco complejo, porque la clase pasada, pues tenemos, digamos, varios porcentajes, y en este caso, nos dan un solo porcentaje, y, no sé, o sea, no he sido capaz de hacerlo, por la forma, de la probabilidad total, y el otro que es, se me olvidó, la teoría de, de Valles, creo que es, entonces, no, y, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El curso de tornillos y el 97 de ellos son no defectuosos, o sea, el 3 sí son defectuosos. Si se escuebe una muestra de 20 tornillos, ¿cuál es la probabilidad que en la muestra hayan 10 tornillos defectuosos? Es la clase pasada, vamos a mirar la clase pasada. La distribución normal, la distribución binomial. La distribución binomial. Normal. Esta. A ver, por ejemplo, ¿a qué quedaría? Para ese caso. Lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer por acá. Si hayan 10, o sea. Voy a hacer ejercicio. Es decir, si se esconde una muestra de 20, que hayan 10. A ver. La muestra es 20. Aquí son 20. Y son 10 tornillos. Defectuoso el 3%, o sea, ¿qué quedaría? 0,03 a la 10. Sí, señor. Muy bien. 0,03 elevado a la 10. Acá fue lo que le falta para que sea 1. 0,97. Elevado a la n menos 10, o sea, 10 también. Y lo que de eso. Lo que de eso. Ya. Ah, ese es. Listo. A los húmodos defectuosos. A los húmodos. A los húmodos. A los húmodos. A los húmodos. Un húmodos defectuosos. Dos. Defectuoso. Entonces, entonces, sería. La probabilidad. De 0. Más. La probabilidad. De 1. Más. La probabilidad. De 2. O sea, esto Tres veces Uno, ya cambiamos Ya cambiamos los valores Dos Y tres O sea, aquí quedaría De 20, no haya ninguno De aquí a la cero Y aquí que sería la A la Uno A la uno Y aquí a la A la 19 Aquí Aquí dos Dos Aquí a la dos De acá a la 18 Listo Eso sería Y el otro Pero así Entonces muchachos Dentro de ocho Nos vemos Y las dudas Yo remino las calificaciones Yo monto el examen Y ya Ahí nos colaboramos ¿De acuerdo? Tengo una Una clase con otro grupo Aquí ahorita Entonces Nos vemos dentro de ocho días Para mirar el tema De las notas ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?